Los reportes que le hemos presentado sobre cirugías estéticas mal hechas en Tijuana ha conmocionado a buena parte de nuestro auditorio. Nos llegan múltiples denuncias de distintas partes de Estados Unidos y México de personas que confiaron en presuntos charlatanes. Aranzazó Álvarez nos actualiza la información. Esta mujer apenas puede caminar. Hace tres semanas se realizó algo llamado Mommy Cover, procedimiento estético con que deseaba mejorar su apariencia, pero no fue así. A los días de salir del quirófano, la herida del vientre comenzó a hacerse negra. Sinceramente ahorita lo único que quiero, que deseo es que mi herida no tenga alguna bacteria, que se me cierre, es lo único. Ya como quede ahorita mi cicatriz, ya para mí es ganancia que me cierre. Estas fueron sus palabras el viernes. El sábado tuvo que ser intervenida de urgencia para salvarle la vida. Reconstruir el cuerpo y su autoestima es lo mismo que enfrentan otras víctimas. Se me cerraba de un lado y se me abría del otro, y ya no nomás era un pecho, era el otro, y luego la herida de la lipectomía. Y ellos me decían, no, es que es el líquido que está buscando salida, por eso se te abre, pero ven a tus amasajes, sigue viniendo, por eso yo seguía yendo y seguía pagando. Ambas fueron intervenidas por dos presuntos médicos cirujanos plásticos que resultaron no estar certificados y que cuentan con varias denuncias. Las mujeres afectadas radican a ambos lados de la frontera. Fueron enganchadas por una agencia intermediaria que se promociona por Facebook, algo a lo que no recurren por ética los cirujanos plásticos certificados. En varios de los casos denunciados están involucrados maestros en cirugía estética. La maestría en cirugía estética no permite el realizar procedimientos quirúrgicos para cambiar el cuerpo humano. No lo digo yo, lo dice la Ley General de Salud. Los cirujanos plásticos certificados estudiaron durante 15 años para obtener su especialidad. La maestría se obtiene en meses y es para procedimientos estéticos menores. Hay otros datos a observar. Uno es que los hospitales donde se hacen cirugías plásticas deben tener un quirófano certificado por la Secretaría de Salud. Dos, vigilar que sea realmente un hospital y no un lugar promocionado como spa. Tres, la paciente debe conocer y ser evaluada por el cirujano plástico desde la primera cita. Y cuatro, no debe haber intermediarios para contactar al médico o liquidar cirugías. El lugar donde médicos no certificados operaran a las mujeres denunciantes ubicado en playas está bajo investigación. Irregularidades, tanto la unidad como el médico, pues obviamente tendrán que ser sancionados. Pero para eso tenemos que hacer una investigación, una carpeta y al final de cuentas determinar qué fue lo que pasó. Para Noticias Ya, Aranzasú Álvarez.